¡Ahí está el casino! ¡Perfecto! ¡Allí encontraremos a los pingüinos! ¡Peleáis como un puñado de nenazas! ¡Chimichanga! ¡Estas almohadas están llenas de pajaritos! ¡Me descuelgo! ¡Pillo a los pingüinos y nos abrimos! ¡Yo me descuelgo! ¡Yo los pillo! ¡Basta! ¡Yo pillaré! ¡Inicí en confinamiento! ¡Ya ven al control animal! ¡La bofia! ¡Capitana de Iboa! ¡Me alegro de verla! ¡Memo! ¿Cómo has podido dejarlos huir? ¡Oh, mi caga! ¡A todas! ¡Salgamos de aquí! ¡Voilá! ¡Girafa a las doce! ¡Chicos! ¡Nos han pillado! ¡Bomaranzi! ¡Hola! ¡No quiero! ¡Ninguna foto! ¿Cómo viajar por Europa sin llamar la atención? ¡Lo tengo! ¡El circo! ¡Este tren solo para animales de circo! ¡No fío de león! ¡Melena grande y cargada! ¡El no león! ¡Más bien leona! ¡Qué vergüenza! ¡Recordad! ¡No deis el cante! ¡Hasta que la poli desaparezca! ¡Somos invisibles! ¿Mar? ¿Marty? ¡Circo! ¡Afro! ¡Circo! ¡Afro! ¡Circo! ¡Afro! ¡Mola más! ¡Mola más! ¡Mola el afro! ¿En serio? ¡Muvin' ¡Muvin'